Receta para picar sano entre horas y reforzar nuestro sistema inmune con garbanzos tostados con especias. Una manera diferente de tomar estas nutritivas legumbres que contribuyen a reducir el colesterol previene la arteriosclerosis y son ricas en folatos, proteínas, hierro y otros minerales. Las especias que añadimos favorecen la digestión y refuerzan el sistema inmune por lo que nos ayudan a defendernos de gripes y resfriados. Los ingredientes para 4 a 6 personas. 300 gramos de garbanzos cocidos, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, 1 cucharadita de comino molido, 1 cucharadita de pimienta de cayena molida, 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharadita de curry en polvo, 1 cucharadita de sal. Y la preparación es, precalentar el horno a 180 grados centígrados y cubrir la bandeja con papel de hornear. Poner los garbanzos en un recipiente y regar con el aceite, la sal y la mezcla de especias. Removiendo bien para que queden untados por esta mezcla de forma homogénea. Pasar los garbanzos a la bandeja del horno y hornear durante 30 a 40 minutos hasta que tomen un color dorado y tengan aspecto crujiente. CTIило que en profundo el agua se detenía de un grueste. ¡Suscríbete al canal! Gracias.